Pasando a través de esta puerta, esclavos africanos comenzaron una nueva vida, una vida que ellos no escogieron. Esta es la isla de Gori, en la costa de Dakar, Senegal. Hoy la isla es un punto turístico, pero hace 200 años atrás, esta isla sirvió como un puerto que transportaba a esclavos para el nuevo mundo. Senegal está en la costa occidental de África, bañado por el Océano Atlántico y rodeado por los países de Mali y Mauritania. La mayoría de las personas hablan francés, o el dialecto local llamado Wallof. La capital Dakar es una ciudad con más de 2 millones de personas. Sus bellas playas son hogar para los pescadores y puntos de visita para los turistas. Los visitantes van a encontrar una ciudad que se adapta fácilmente al estilo de vida occidental. En el interior de Senegal, las personas tienen vidas más simples, pero aún así son personas felices que aman la vida. El islamismo es la religión principal de Senegal. Todos los viernes, fieles musulmanes van hasta la mezquita para orar. Los hombres oran en la parte de adentro y las mujeres con sus niños oran en la parte de afuera. Lavarse los pies y las manos es una parte importante en el ritual para entrar en la mezquita. Existen diversas ramificaciones del islamismo en Senegal, siendo Mujred una de las más populares. Cada año, millares de musulmanes viajan hasta esta enorme mezquita que fue concluida en 1963. Esta estructura impresionante es un símbolo del desafío que los adventistas del séptimo día enfrentan en Senegal. Pero apenas 500 miembros adventistas viven aquí. La media es de un adventista por cada 28.000 personas. Todos los sábados, algunos adventistas se reúnen en pequeñas iglesias o en balcones. Los números pueden ser pequeños, más su fe es grande. En Senegal, la iglesia adventista del séptimo día fue establecida en 1952, pero se ha desenvuelto de manera lenta. Generalmente, los miembros nuevos vienen de familias que ya eran cristianas. Ahora, las personas en Dakar se están volviendo más seculares, lo que lleva a más desafíos, pero también a nuevas oportunidades. Por favor, ore por las personas en Senegal. Ore para que el Espíritu Santo toque sus corazones, para que puedan encontrar una nueva vida con Jesús. Y ore también por la iglesia adventista en Senegal, para que sus miembros encuentren maneras nuevas y creativas de alcanzar sus comunidades. Al contrario de los esclavos de aquella puerta que enfrentaron incertidumbres, nosotros sabemos que Dios puede abrir cualquier puerta y todo lo que tenemos que hacer es pasar por ella.